Ahora está con nosotros Moisés Hassan, ex miembro de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional para hablar del repliegue táctico a Masaya, una gesta que cumplió 37 años. Muchas gracias Moisés por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarnos. Comencemos hablando de cómo surge esta idea de hacer este repliegue en 1979. Bueno, es que la situación era simplemente insostenible. Habíamos estado allí 17 días. En 17 días nos había cortado el abastecimiento de energía eléctrica, el abastecimiento de agua, era difícil conseguir alimentación. Incluso una vez comimos, yo no, porque no tuve estómago para eso, pero hubo quien comió caballo por el hambre, la gana de comer carne. Y lo decisivo, lo final, fue que era imposible seguir sosteniendo Managua si no tenía municiones para sostenerla. Y el problema del abastecimiento era un problema que estaba sumamente complicado. Por ejemplo, nuestros combatientes recibieron abastecimiento dos veces por aire. Aviones volando desde Costa Rica dejaron caer en esas dos ocasiones bultos conteniendo municiones. Hubo otra tercera ocasión en que falló. Y el fuego de la guardia ahuyentó al avión y no pudo descartar. Esa fue la segunda vez. Primera vez hubo abastecimiento, segunda vez fallamos, tercera vez hubo. Y entonces fue cuando se surgió la pregunta. Ahorita tenemos municiones. Se nos van a acabar. Y si cuando se acaben estas municiones, o antes de que se acaben, no hemos logrado reabastecernos, ¿qué va a ocurrir? Simplemente la guardia va a penetrar y nos va a masacrar. Y vamos a estar absolutamente indefensos. De manera que era una cosa decir, bueno, nos la jugamos a que va a poder hacerse otro abastecimiento de municiones, que era más difícil, ya cada vez más difícil. O decidimos que ahora que tenemos municiones, podemos abrirnos paso y llegar hasta Masaya, que en ese momento estaba de una manera un poco precaria, pero estaba en posesión de los combatientes. ¿Y cómo se organizó el repliegue? Es decir, tuvieron que utilizar mucho sigilo para que la Guardia Nacional el gobierno de Somoza no se diera cuenta de esto. ¿Quién lo lideraba? ¿Cómo fue la organización? Mira, yo estoy en contra de esa tesis. Claro, se trató de hacer mucho sigilo, pero yo estoy absolutamente convencido de que era imposible que la Guardia no se diera cuenta. Yo sostengo mi hipótesis, mi conjetura, digamos, es que la Guardia tuvo temor porque no sabía exactamente con qué se iba a enfrentar. En ese momento éramos miles de personas. De esas miles de personas, alrededor de unas 300 andaban armas de guerra. El resto eran pobladores que sabían que si se quedaban allí, sobrarían los soplones que dijeran, ve, este fulano, esta fulanita estuvo apoyando a los rebeldes. Y entonces, ¿qué les iban a pasar la cuenta? ¿Le iban a asesinar exactamente como ocurrió en la famosa operación limpieza que se había hecho en septiembre de 78? De manera que eran miles de personas. Y yo recuerdo perfectamente... 6.000, dicen algunos historiadores. Bueno, las cifras son un poquito cocinadas, esperan miles de personas haciendo ruido. Fíjate que la gente arrastraba los pies, hablaba, encendían cigarrillos. Algunos de nosotros teníamos que estar diciendo, por favor, hombre, nos van a detectar. De manera que el ruido que hacen miles de personas desplazándose, hablando, cargando bultos, fumando, era imposible que nos lo detectaran. ¿Y cómo se realizó la organización? ¿Cómo se decidió empezar a salir de Managua? ¿Quiénes estaban al frente? Se dividió en tres sectores. El primer sector de vanguardia en el centro y la retaguardia, el último que salía. Y se distribuyeron las personas, los distintos jefes de la insurrección Managua, el frente interno, se distribuyeron entre los diferentes grupos. Eso de las 6 de la tarde, más o menos, empezó la marcha. Y como digo, distribuidos estos tres grupos. Y el primer problema que surgió es que no se había previsto semejante muchedumbre que se iba a sumar. La idea, pues, repito, era salir para que no nos masacraran, no jugarnos al albur de que si nos abastecían o no nos abastecían, no jugárselas al albur. Y la cuestión táctica, preservar una fuerza importante. Porque en ese momento, 300 hombres y mujeres, bien fogeados y armados, eran una fuerza considerable que había que preservar. No había que ponerla expuesta a que la masacraran de una manera totalmente indefensa. Esa fue la cuestión táctica, es decir, conservar esa fuerza, evitar que fuera masacrada. Pero ellos no sabían exactamente, no tenían ni idea. Yo creo, miles de personas posiblemente habrán pensado no la vamos a jugar sin saber con qué nos estamos habiendo. y esperaron hasta el día siguiente. Allá en la mañana tuvimos el primer encontronazo, un único encontronazo, con un jeep de la guardia al que se le enfrentó y se le liquidó. Más adelante nos juntamos porque quiero decir que como eran miles de personas también no había guías suficientes que conocieran el camino y que pudieran guiar a semejante grupo de personas desordenados, sin disciplina, como digo, caminando, arrastrando los pies, platicando, etc. Se produjo una dispersión en la noche. Nos volvimos a juntar en la mañana en Veracruz y de allí se volvió a reorganizar la cosa. Cuando entramos ya en el camino hacia Masaya, entramos a la zona de Piedra Fina cerca del volcán Masaya, ahí estamos en un desierto. O sea, allí no hay nada donde protegerse y allí es el lugar que escoge la guardia no para enfrentar a los combatientes, no para enfrentarlos, para enfrentarles combates con fusiles, ametralladores, sino que escogieron bombardearlos. Y allí empezó un bombardeo feroz hasta donde podía. Afortunadamente, pues Somoza había escatimado dinero por pinche, dicen algunos, por desconfianza hacia la Fuerza Aérea. No había metido demasiados recursos en la Fuerza Aérea. Posiblemente si hubieran tenido una Fuerza Aérea súper poderosa, hubieran barrido a toda la gente que estaba allí. ¿Y se sabe con certeza cuántas personas murieron en esta acción? No, esa es una cosa que nunca se ha sabido. Pero deben haber muerto cienes de personas, yo diría cienes de personas a las que, a propósito, nunca se les ha rendido un homenaje claro. Nunca. ¿Cuál fue la importancia de este acto con respecto a todo lo que significó más tarde la revolución popular sandinista? Bueno, primero la importancia táctica era preservar un grupo de 300 combatientes armados y ya fogeados. Esa fue la cuestión táctica. Pero en el aspecto estratégico tuvo una trascendencia muy grande porque ese grupo armado permitió, en primer lugar, fortalecer Masaya, que como digo, estaba en poder de los combatientes del frente, pero el Coyotepe estaba en poder de la guardia, de manera que la guardia desde el Coyotepe mortellaba Masaya. Con ese contingente se consolidó Masaya. Y aunque nunca pudimos desalojar a la guardia del Coyotepe que solo salió hasta el propio 19 de julio, pero sin embargo el apoyo interno que pudieran tener dentro de la ciudad. La guardia inmediatamente con la presencia de ese contingente de gente se vino al piso y cualquier apoyo que quisieran tener darle a los que estaban en el Coyotepe guardias o sectores vinculados a la guardia entre Masaya inmediatamente dijeron esto ya no es viable. Luego pudimos tomar Ginotepe estos contingentes se movilizaron a ese Ginotepe se tomó Ginotepe se tomó Diriamba que también había una situación un poco parecida a la de Masaya y se consolidó Diriamba se tomó Granada o sea se tomaron los departamentos de Carazo Masaya Granada Rivas prácticamente y una cosa muy importante las líneas de abastecimiento de la guardia desde Managua del centro hacia el frente sur donde estaba la fuerza más entrenada de la guardia también quedaron bastante lesionadas bastante no diría que totalmente interrumpidas pero bastante lesionadas de manera que el frente sur se encontró de la guardia se encontró de repente con que tenían dificultades logísticas y eso fue una cuestión estratégica todo esto Han pasado 37 años desde esta gesta ¿Cómo valora usted la organización y la celebración oficial que hace el gobierno del presidente Ortega de lo que es el repliegue? a mí me da tristeza y me da cólera me da cólera porque han convertido algo que fue una gesta de una cantidad de gente que las uní el antisomocismo no es que no eran miembros del frente sandinista ni tenían partidos políticos la inmensa mayoría pero los uní el antisomocismo que esa gesta ahora se vulgaré en la forma de un bacanal donde sale un poco de gente que yo siempre digo si tomara una muestra al azar de la gente que va en ese repliegue y le preguntara qué es lo que están haciendo ahí y por qué están ahí y qué pasó ahí te aseguro que la mayoría no sabría darte una respuesta simplemente es un bacanal donde se va se ve guaro se baila se enamora tranquilo porque parece no haber en realidad un interés del gobierno de dar a conocer principalmente a las nuevas generaciones lo que significó el repliegue esta gesta el valor histórico que tiene vemos al presidente Ortega y la primera dama como figuras principales como figuras principales para empezar pues les debería dar un poquito de pena pero que ellos estaban en Costa Rica tranquilamente de hace años metidos en Costa Rica yendo de plática en plática conferencia en conferencia de hotel a oficina a oficina a hotel primero segundo me da cólera también decir por qué han convertido eso en un bacanal es un irrespeto a la gente que particularmente a la gente que cayó en esa gesta y lo han convertido en una fiesta patronal casi donde unas cosas parecidas a Santo Domingo donde Santo Domingo en este caso es Ortega yo vería si este gobierno fuera respetuoso de la gente que cayó tuviera algún medio sentimiento ¿qué es lo que haría? sería calladamente un grupo de personas funcionarios gente vinculada a la lucha contra el somocismo a rendir homenaje al lugar donde cayó la gente las figuras históricas también las figuras históricas quienes participaron allí rendir homenaje para la gente que es creyente celebrar algún oficio religioso echar flores cantar himnos en un toro majestuoso solemne un poco como las celebraciones que se hacen en Europa para conmemorar el triunfo sobre las fuerzas nazis de los aliados de la segunda guerra mundial es una cosa solemne no es una payasada es un bacanal una cosa para pasarla bien es una cosa solemne majestuosa en la que se rinde tributo a la gente que dio su vida para poder llegar a algo a lo que nunca llegamos desgraciadamente se cambió la fecha también y se cambió la ruta todos los días cambian la fecha y cambian la ruta esa es otra otra muestra del irrespeto lo único el único objetivo de Ortega y compañía de rememorar en Raspiegue es de hacer el desfile la caravana del carnaval que gira o que brinca alrededor de 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 un santo patrono ortega ortega algo parecido para la cosa de santo domingo donde la gente va brincando alrededor de la de la de santo domingo o también como un año o un acto electoral más no estamos en elecciones en este caso en este caso por supuesto yo diría que es probable que incluso el retraso porque yo creo que hasta siempre lo celebran en una fecha distinta pero tratan de ser un poquito próximos ahora estuvo muy largo yo haría la suposición de que el retraso tiene que ver que como siendo el año electoral a lo mejor tratan de organizar mejor los preparativos de repartir más más circo dar más circo y más pan líquido que es lo que se reparte ahí pan y circo pero líquido el pan ¿cuál piensa o cuál cree que es Moisés Hassan que es el cálculo del presidente Ortega en este año electoral vemos a un presidente Ortega que está muy fortalecido que tiene el control de las instituciones del estado que las encuestas propias y ajenas dicen que tiene un gran porcentaje de apoyo de la población y sin embargo hace lo que la oposición ha llamado una farsa electoral en el que va a las elecciones con partidos a los que se le llama zancudo y quita la posibilidad de participar a la oposición legítima del país yo para empezar pienso que Ortega no tiene una estabilidad mental muy muy sólida y pienso que probablemente los acontecimientos del 90 en los que ellos allí si están absolutamente seguros de que triunfaban en la elección de 90 y se encontraron con que aunque las cifras oficiales digan otra cosa sesenta y pico por ciento de la gente votó en contra de ellos entonces yo creo que eso le ha ocasionado un trauma en su no muy estable mentalidad y que quiere estar absolutamente seguro de que no le pase no le pase otra vez eso y aunque le digan las encuestas un poco de cosas él sabe que eso mismo le decían las encuestas hace 25 años sabe lo mismo y fíjense que en el 90 aquí hubo sin exagerar diría varios miles de observadores la OEA mandó como 400 picos de observadores la ONU 200 y pico el centro cárter como 100 y otro montón de organizaciones una docena dos docenas de organizaciones menos notables y políticas y países mandaron a un observador invitado las puertas están totalmente abiertas ahí no hay injerencismo del todo por Daniel Ortega para que vinieran a legitimar lo que él creía iba a ser un triunfo rotundo ese trauma yo creo que no se le quita de la cabeza y por eso dice y sigue el consejo de Tomás Borges que ya lo han oído yo le decía a Daniel Ortega dice cualquier cosa podemos hacer cualquier precio podemos pagar pero el peor precio que podemos pagar es el de perder el poder entonces él lo sigue paga cualquier precio que pueda esos precios que está pagando pero dice con este precio que pago me aseguro no para el precio el peor de los precios que sería perder el poder muchas gracias por estar aquí con nosotros en el programa muchas gracias a ustedes Carlos chau y ¡Suscríbete!